La alcaldía de la ciudad de Coquimbo, Chile, impondrá el nombre de Dr. Nicolás Leos a una de sus principales avenidas. El acto será el sábado a las 12 con la presencia de autoridades deportivas y políticas de la cuarta región de ese país. Oscar Pereira Tapia, alcalde de la ciudad chilena, dio una cordial bienvenida al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.